Bueno Zaira, cuéntanos cómo se llama tu experimento y de qué se trata. Bueno, el experimento se llama el volcán de plástico. Esto, bueno, nosotros lo realizamos con una botellita chiquita de plástico y una bandeja de copor. Ah, esto, bueno, para esto necesitamos vinagre, jabón líquido, un colorante y bicarbonato. 40 segundos te quedan. Y esto, bueno, al añadir el vinagre a la mezcla, esto que contenía el bicarbonato sódico, se produce una reacción química que libera una gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Cómo es? Muéstranos cómo funciona tu experimento. ¿Usted coge el vinagre? Tenemos que coger el vinagre, agregar un poco. Tregamos un poco más. Ahí podemos ver. ¿Lista, lista? Rapidito porque ya vinieron las dos, la van a ir los dos. Echa a mi dos, ¿sabos? Sí. Este portátil colóquelo, espera. Preguelo por aquí para que no le vaya a ganar ahí aquel atable. Y mucha demora. No sé si espea el computador. No, no, no. Porque cuando... Pegamos con el rango. No sé si yo este, pues usted, porque acá se va. Se va diciendo a disfrutar. Y los... ¿Y Zaira por qué se provoca esta reacción? Bueno, al agregar vinagre a la mezcla que contenía bicarbonato sódico se produce una reacción química que libera una gran cantidad de dióxido de carbono observándose en la espuma enrojecida por el pigmento que se produce Bueno, gracias Zaira